El Madrid más unido que nunca. ¿Sí? Lara, el equipo más relajado que nunca. Muy buen rollo en el campo. Cristiano celebalona a Di María para que lance. Imágenes llamativas de verdad de ese buen rollo en el entrenamiento del Madrid, por ejemplo, hoy. Y ha sido testigo Ronaldo Nazario. Ha visitado al equipo. Ha estado primero saludando a Bale, que estaba en esa bicicleta, como ves, recuperándose para el partido. No es nada grave para el Elche, pero al final se iba a jugar el derbi, que era lo importante que estaba saludando. ¡Ronaldo, Ronaldo! Los dos Ronaldos. Benzema, el que hay que animar, y los compañeros lo están haciendo todos, también colabora Ronaldo. Mirá, Ancelotti, mirá, Marcelo. Marcelo, se conocen bien. Marcelo y Ronaldo se conocen bien. Sí, desde luego que sí. Y Sergio Ramos. Son risas, entre todos. Dos perros grandes, ¿eh? Dos galácticos ahí. Qué maravilla, hay que reencuentro. Mágico. Sí, sí, Madrid histórico este, los dos. Otro para a Ancelotti. Ronaldo, que estuvo también en nuestro programa, en Jugones. Sí. Y atención, ahí tenemos esa imagen, Marcelo dice. Me voy a dar una foto yo con los dos Ronaldos. De la calidad de disco. De hecho, fíjate lo que le decía el entrenador del Madrid en rueda de prensa sobre el jugador. A ver, escuchamos. Tenemos que preguntarlo a Zidane, que magari pueda responder mejor que mí. Yo le he preguntado, Zidane dice no todavía, pero puede ser que en el futuro será muy cerca. Zidane dice, Zidane dice, Zidane dice, tranquilo. Y es que puede dar más, que no se relaje. No, no, de verdad que no. Bueno, es la palabra.